Bienvenidos a un nuevo episodio de Buenos Días Cripto. Hoy, domingo, el 14 de junio, y hay mucha, mucha, mucha noticia. Aún es domingo y vamos a entrar directamente aquí al contenido. Como cada día, empezando viendo los mercados aquí en CoinMarketCap, ves que el Bitcoin a 9,422, no ha subido, no ha bajado. Sí ha subido, bajado, pero igual como te dije ayer, es el mercado canguro. No de toros, no de osos. El mercado canguro, estás viendo que el 64.9% está dominado por Bitcoin más que dos tercios, o dos tercios más o menos. Aquí Ethereum, pues ha bajado poquito, pero muy, muy, muy ligeramente se está negociando a 2.36. Tether, no sé por qué, Tether, una moneda estable, está aquí realmente, pero tú ves que no había muchas, no ha subido mucho. Litecoin, sí, 1.12%. Cardano, también 1.35%. Un buen momento de comprar. Cardano, Crypto.com. Ha aumentado 4%, últimamente sí está aumentando mucho de valor. Ahora vamos a mirar cuáles son los ganadores, cuándo son los perdedores del día de hoy. Los grandes ganadores son, wow, ¿qué es eso? Atron G8. Nunca he escuchado, 223%, sí, obviamente, pero nada más con un volumen de 150.000 dólares costando 5 centavos. Y bueno, aquí ves 97%, 93%. Sí, había buen momento, pero no veo ninguna moneda realmente con un volumen considerable. Bueno, aquí Apex, Apex, sí, 17 millones y ha subido el 100%. Imagínate, hubieras metido 100.000 dólares, hoy tendrías 200.000 dólares. Entonces, sí, bastante interesante. Y aquí los perdedores, FuturoCoin, Bogle, GOO Network, CNB, hoy mira, 89%, 44%, 33%, 32% y pues claro, pero también todas son monedas que son bastante pequeñas. Menos aquí, Hoku, con 17 millones también, ah no, perdón, 1.1 millones, no traigo mis lentes, monedas pequeñas. Como siempre digo, aquí ten mucho cuidado con tus inversiones en criptomonedas porque puedes ganar por un momento 10.000% y hay muchas monedas que han superado, inclusive 10.000% y te hago una pregunta. ¿Cuánto tienes si ganas con tu inversión 100.000% y después pierdes 100%? Pónmelo en los comentarios. Tú ganas primero 100.000% y luego pierdes 100%. ¿Cuánto? Pónme aquí en los comentarios, por favor, la respuesta, a ver si lo sabes. Bueno, vamos a entrar ahorita. ¿Qué tenemos hoy? La producción de los bitcoins en los últimos 24 horas ha aumentado otra vez, dice Glassnode. Esa es una empresa que está ofreciendo datos muy relevantes en cuanto a todos los movimientos de criptomonedas y también de Glassnode viene aquí una muy interesante noticia que dice que la cantidad de monederos que tienen más de 1.000 bitcoins ha aumentado por 8.9%. Y aquí otra cosa, Brian Brooks fue contratado por el gobierno de Estados Unidos y por la legislación de Donald Trump, como tú puedes ver aquí. Y él ha trabajado antes para nadie menos de Coinbase. Por eso, esos son los temas que vamos a cubrir hoy. Perfecto. Bueno, vamos a quedarnos de una vez aquí. Y mira, quiero que veas que eso es un tema bastante interesante. que Brian Brooks es una persona que ha estado en Coinbase por mucho tiempo. Es una persona muy pro blockchain, muy pro criptomonedas. Y él está ahorita aquí, como tú puedes ver, contratado por el gobierno de, aquí ves, Donald Trump. Sí, el gobierno de Estados Unidos ha contratado un nuevo controlador de moneda y su nombre es Brian Brooks. Sí, entonces él está muy, muy, muy interesado en Bitcoin, blockchain en general y era un abogado para Coinbase. Sí, entonces tú estás viendo que aquí los gobiernos más y más y más se interesan por ese tema, abren las puertas para dar acceso a toda esa tecnología y toda esta industria de criptomonedas. Y yo creo que han entendido muy bien que no puedes tú limitar, limitar las criptomonedas. Solamente tú te puedes limitar y te puedes quedar afuera, pero no puedes limitar las criptomonedas, ni siquiera un gobierno. Entonces una, una nota bastante interesante que ya los Estados Unidos están abriendo más y más y más hacia este tema. Ok, segunda noticia, Glassnode. Yo te recomiendo mucho si tú te quieres empezar a comprar, vender criptomonedas y te interesas por ese tema. Ábrete una cuenta en Glassnode. No, no, yo tengo un enlace de referido, pero lo puedes tú abrir así porque ellos también ofrecen cuentas gratuitas. Puedes ver muchas, muchas cosas ahí en Glassnode. Por ejemplo, cuántas billeteras hay con bitcoins encima de mil bitcoins. Imagínate, mil bitcoins son ahorita casi casi 10 millones, 10 millones. Y ha incrementado, sí, el último año, el último año ha incrementado por 8.9%. Es decir, que las personas que tienen más de 10 millones, 10 millones de dólares guardado en bitcoins, en su billetera, ha aumentado el 8.9%. Recapacita lo que te acabo de decir. Primero, analiza. ¿Qué tipo de persona puede tener 10 millones de dólares? ¿Qué tipo de personas tú crees que es una persona estúpida, una persona que no sabe de qué habla, una persona que no entiende los mercados? Creo que estás de acuerdo conmigo, una persona que tiene 10 millones de dólares, sabe de qué habla. Ahora, imagínate, luego esta persona teniendo los 10 millones de dólares, lo mete en bitcoin. ¿Ok? En bitcoin. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué hace la persona eso? Si tú tienes 10 millones de dólares y eres inteligente, porque si no, no podrías tenerlo. ¿Por qué inviertes en bitcoin? ¿Sí? Ahora tú decide a quién le vas a seguir. A la gente que todavía dicen que bitcoin es volátil, bitcoin sube y baja y mi primo dijo que es una estafa. O a gente que tiene 10 millones y fíjate que no son unos, pocos, son muchos. Ha aumentado 8.9% las billeteras que están hodling. Se dice en inglés. ¿Cómo se puede traducir? Hodl es hold, aguantar, guardar. A lo mejor ponme el nombre aquí si lo sabes en español. Entonces, fíjate bien este tema y piensa bien lo que debes hacer en un futuro. A mí me criticaron mucho cuando saqué el video diciendo que vendo mi casa para invertir en bitcoin. No, ¿cómo puedes hacer eso? Que la gente que mira que van a perder su dinero, que tú... Ah, perfecto. Y mira a esta gente. 10 millones. Y por arriba. Hay muchos que tienen a lo mejor un billón. Y aumentó este número 8.9%. Entonces, piensa por qué aumenta tan bruscamente el número de billeteras que guardan más de 10 millones. ¿Por qué aumenta? ¿Ok? Y eso te dejo de tarea. También ponme un comentario si tú tienes una explicación. A lo mejor hay algo que yo no sé. Pero yo supongo que la gente que son inteligentes y entienden los mercados, entienden que el bitcoin va a tener un enorme crecimiento. Entonces, ya tú toma tu decisión. Perfecto. Y otro tema también surgiendo de un dato que proporcionó Glassnode, que por cierto, para mí es una fuente increíble para información cuando yo invierto, cuando yo hago trading, que hago realmente muy poco. Ahorita lo hago porque los mercados están muy volátiles y se puede ganar dinero tanto subiendo, bajando los precios. Pero realmente no lo hago ni lo recomiendo. Pero Glassnode aquí está viendo que ha aumentado otra vez el supply, la producción de bitcoin. ¿Ok? Eso puede ser bueno y malo. ¿Por qué bueno? Bueno es porque se ve que los mineros otra vez están empezando su trabajo, otra vez confían en bitcoin, otra vez están gastando su electricidad y usando sus equipos para producir bitcoin. Confían que sus bitcoins se lo van a comprar a un precio por encima de lo que están pagando en electricidad. Por un lado es bueno. Por otro lado es malo. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hay más mineros produciendo hay más oferta. Más oferta quiere decir que los precios están bajando. Sin embargo aquí también hay un dato muy importante que las billeteras, y lo dice aquí, también el número de las personas que invierten para revender las billeteras que se están creando nuevamente ha aumentado. Entonces tú estás viendo aquí, es un pantallazo de Glassnode, tú puedes entrar aquí y puedes verlo. Y eso es la cantidad, el hash power que se está usando para la producción de bitcoin aquí ves en los últimos días. Ha aumentado muchísimo. Ok, perfecto. Eso fue ya todo por hoy. Domingo en Buenos Días Cripto, espero que tú cada día vas a ver aquí esas noticias relevantes. Y aun y cuando tú no estás invirtiendo ahorita en criptomonedas, vale mucho la pena de estar informado. Y aquí yo voy a compartir mucha, mucha información. Créeme que toda mi vida se gira a través de criptomonedas. Todo lo que hago desde la mañana hasta la noche tiene alguna conexión con criptomonedas porque yo creo firmemente en este mercado, en esta tecnología que es para mí el elemento más grande, bueno, de este siglo de todas formas, ¿no? Pero creo que hasta yo podría decir, yo me atrevo a decir que es el elemento más grande en la historia de la humanidad. Ok, entonces aquí también ya de conforme vamos avanzando va a ser más profesional. Ya estoy contratando un equipo para hacer un streaming en YouTube, en Facebook. Ahorita todavía lo estás viendo grabado con luz malo, pero yo voy a tener un estudio, un estudio bien equipado donde ves todo mejor. Pero en fin, lo importante es la información. Y yo estoy seguro si tú aquí sigues este canal y lo estás viendo, vas a aprender muchas cosas que a la postre, en un momento cuando te decides, te puedas ganar mucho dinero, ¿ok? Perfecto. Entonces, si no estás suscrito todavía, suscríbete a mi canal, dale like, eso es muy importante para el algoritmo de Facebook y de Instagram. También lo está reconociendo, está mostrando más. Y yo quiero ayudar con este programa. Obviamente no cobro nada por eso. Quiero ayudar a personas a entender este mundo de las criptomonedas. Si tú quieres leer mi libro que he escrito para entender las bases de este mercado, veas aquí arriba o abajo en los comentarios un enlace con mi libro que he escrito. Lo puedes leer totalmente gratis en Amazon o también lo puedes comprar en 5 dólares. Si me quieres apoyar, lo dejo aquí abajo y entonces sabes un poco más del mundo de las criptomonedas. Por otro lado, te pido, comparte este video en redes sociales. Ayúdame a crecer un poco la comunidad. Voy, como he dicho, ya en los próximos días tener unos cambios. Voy a tener otra página. Vamos a tener un formato diferente. También lo voy a hacer un live stream en una página. Y también por escrito vas a poder ver todo eso, toda esta información. Entonces, muchas gracias por verlo. Ponme aquí el comentario. Dime qué te pareció, dime qué te falta, dime si toda esta información te ayuda a entender todo un poco mejor. Y nos vemos mañana en Buenos Días Cripto. Buenos Días Cripto. Nos vemos. Chao.